Voy a ver a Ananoha porque ya se va a ir a México, entonces voy a despedirme de ella y voy a darle un abrazo y empezar a decirle que la quiero mucho. O sea, sí, ya vamos de camino a la central para llevarme a mi madre. Bienvenida. Te quiero, ma. Tiras con otra, pero ¿con cuál? ¿Con estas? ¿Te puede tirar? Sí, pero con una de la que hayas sacado, güey. ¿Qué estamos jugando? Canicas. Saquel azul. ¿Te acuerdas del juego de canicas? No sé, güey. Se llama, saca la canica del círculo. En serio. Estamos jugando canicas, pero la mía se quedó ahogada y soy el único que no juega. Ya salió mi canica. Comadre, abajo, comadre. Extraña a la comadre. No, me quiero mucho. Pues fuimos a comer un burrico, jugamos canicas. Yo prácticamente no jugué porque me la pasé ahogado, pero todos nos divertimos. Estuvo bastante bien. Es bueno recordar esas viejas prácticas lúdicas que uno tenía cuando era joven. Caminar por un supermercado es como ir por un gran basurero donde la basura está ordenada. ¿No crees? Sí.